En el simple present del verbo to be, vamos a empezar por la oración afirmativa que está compuesta del sujeto más el am, el is o el are, de acuerdo al pronombre que se esté usando y más el complemento. En este ejemplo tenemos she is a doctor, oración afirmativa, sujeto, verbo to be, complemento. En la oración negativa tenemos el sujeto, el am not, el isen o el aren, más el complemento. Utilizamos la misma oración, sería she, verbo to be en forma negativa, isen, y el complemento a doctor. En la pregunta tenemos el verbo to be primero, am, is o are, más el sujeto, más el complemento y más el signo de pregunta. La oración quedaría is, she, a doctor, signo de pregunta, y para las respuestas cortas yes y no. En la respuesta corta de yes, she is y no, she isen en la forma negativa del verbo to be.